Inexplicablemente corre las agujas del veloj Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor Inexplicable como el mundo es el amor ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica a una canción Sin embargo al despertar me reconozco al trovador Inexplicable como todo es el amor Inexplicablemente una mujer Tantas veces oculta su querer Pero yo no sé esconder Ni siquiera sé por qué Mi locura inexplicable no se oculta Es como el interior O la pasión Qué buen dúo Jaime Ross y Laura Canogra Un dúo que no se ha repetido Pero sí la verdad que este bolerazo Hecho por Jaime Ross y cantado a dúo con Laura Canogra Recuerda el gran momento de la música uruguaya Y con esta música vamos a leer, hablar de la noticia La noticia inexplicable que es Tabaré se reunió con Amado y generó la polémica de la oposición O de lo que fuera, de todo el mundo Y lo de frente dice Y lo de partido con Laura dice Y la calle Pau hace la bandera En su momento de ocio se hace una banderita Está medio de bandera medio baja No está con la misma energía Se dieron cuenta que en esta segunda vuelta Es como que está haciendo la bandera Porque hay que hacerla Bueno, viste las encuestas Sí, sí, no, no, no No tiene aquella actitud positiva Pero, perdón Está medio hasta Está medio hasta ¿Usted lo tendría? No, no, yo no Yo haría la gran menem y renuncio Digo, no, mirá, no, no estoy pa' Está, me voy Yo no sé si sería Pero mirá que muchos lo pensaron Le dijeron, hacemos, no hacemos Pero, en fin En fin Bueno, hablemos sobre esto ¿De qué hablaron? ¿Ustedes saben de qué hablaron Tabaré y Amado? Dicen que de De más del país Sí, de planes sociales Pero porque para conseguir un voto Después de cuando ¿Usted está diciendo que acordaron Yo te apruebo esto Si vos me aprobas esto Yo tengo datos de que Bueno, negociación política, ¿no? No, no, está bien Así como Bortaberry negocia con un lado Este negocia con el otro lado Bueno, yo tengo acá la conversación El audio de la conversación Que voy a poner a continuación Entre Tabaré y Amado Una grabación que nadie tiene Tenga cuidado No, por favor Cualquier cosa fue Graciela que la grabó Por favor No, no, yo no fui Que metió el micrófono Graciela y Gate Graciela y Gate Con T al final, eh Vamos a escuchar el audio de Tabaré Con Amado en esta conversación En esta conversación que sucedió Escucha, escucha Che, Tabaré Te puedo decir Tabaré, ¿no? O Vázquez Sí Sí, tranqui Mientras no me digas Pedro Está todo bien Tenés mucho mejor sentido El humor que Pedro Deseo una cosa, Amado ¿Es cierto que vivís con tus padres? Sí, sí Estoy tratando de conseguir algo Para alquilar Pero viste cómo están los precios Está carísimo todo Sí, es cierto, es cierto Cierto, Amado Pero con un sueldo de diputado Te debería dar para alguna cosita Maso, maso Porque tengo muchos gastos Viste, ponele Frazada estampada con los Simpsons La colección de muñequitos de los Pitufos La Playstation con los nuevos juegos La bici con la Tortuga Ninja Un fangote de Guita Con la bici salís a jugar con Pedro No, 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 no Con Pedro jugamos a la escondida De hecho, ahora estoy jugando con él Él piensa que estoy en la casa del Partido Colorado De seguro que cree que estoy escondido en el baño Pero ahí ya estaba ocupado Me parece que está Tabaré Viera Tabaré, qué lindo nombre Qué lindo nombre Vica por todos los compas Tabaré, qué Tabaré, te puedo pedir preguntar algo Sí, dale tranquilo ¿Tenés algún puestito? ¿Puestito? Bueno, alguna cosa te puedo conseguir Talla, igual te escribo un libro sobre tu vida Si es necesario No, 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 ya me escribieron un libro sobre mí Bueno, entonces te puedo conseguir Que te hagan una película No, no, no Eso ya lo estaré haciendo al Pepe Y no quiero que anden diciendo Que yo lo escupio a él Yo siempre voy primero Y si no voy primero, no voy Ah, ¿y si te hacemos un monumento? No, no, muy estalinista Y no quiero que se me vayan demostrando mucho Que queda muy chévere De evidencia Ah Y si te consigo una Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, Tabaré Ya sé, ya Tengo una caña de pescar que no uso ¿Te la puedo regalar? ¿Una caña? Hecho Estás adentro del frente ¿Qué cosa se tatuaría usted En su parte En sus partes pudientas? ¿Yo? Nada Absolutamente nada Nada Nada, nada ¿El cuerpo limpio de tatuajes toda la vida? Sí ¿Tú? También ¿Y no te tatuarías el chino recobo? No Pero vos sos muy hincha nacional ¿Y? Y muy hincha Pero a ver, a ver ¿Qué se piensa que soy José María Jiménez Que se tatuó en todo el antebrazo La fecha en la que debutó en la selección? Bueno, un debut está bien para marcarlo Y recordarlo para siempre Bueno, pero nada Pando 1984 Vos escuchó desde acá No, hablemos de Gastón Pereiro Porque se tatuó la cara del chino recobo El juvenil de Nacional Llevará por siempre el recuerdo de su diablo Una cara del chino recobo con pelo y bigote ¿Cuándo? Esto fue una época No, fue ¿Sabes de dónde es esa foto? Esa foto fue muy conocida Porque Se la sacaron en el partido contra Deportes y Quique Acá en la Copa Sudamericana del 2011 Que recobo hace un gol de tiro libre Y esa foto quedó como muy icónica De uno de los pasajes De este pasaje, mejor dicho De hecho, ¿no hay una bandera que tiene esta foto? Yo no lo recuerdo Bueno, ¿se tatuó entonces Pereiro este muchacho? Pero sé que es esa foto Qué raro Gastón Pereiro decidió tatuarse la cara de Alvará Cova En su brazo cumpliendo así Una promesa El chino es el hijo juvenil de este volante tricolor Y después del inolvidable gol que marcó Bueno, el tiro libre, todos sabemos Prefirió no quedarse con Este hijo Acá Ponímelo acá Acá, acá Y del lado este ¿No es más doloroso acá? Sí Les pregunto acá El chico tatuado ya Emanuel Uriostensen Más o menos Dice que duele en todo lado lo mismo ¿Estás seguro? No, no, no Recuerdos de Constantinopla Tenemos claque Gracias Entonces yo Por ejemplo Dice que cuando fue tatuado Le dijeron ¿Me haces el tatuaje del chino? ¿Qué chino? ¿Mao Setún? No, no, no ¿De chino y nacho? No tengo de chino y nacho Bueno, en fin Le hicieron el chino recoba Sigamos adelante con los chistes Ahora A ver Pere, 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 pere Usted nos preguntó a nosotros dos Sí, pero dijeron que no se iban a parar ¿Y usted? Yo nada Yo no, yo no ¿Y entonces? No, no, no estoy pa' eso No No Esa cosa que es permanente Me da como una idea De que me voy a aburrir En dos meses Tres meses Ya digo Ay, no No sé qué ponerme Me pondría algo que pueda Ir cambiando cada vez Como un tatuaje ¿Viste como la señas del truco? Como la Cuando ¿Cómo marcas los puntos del truco? Sí Con palitos Sí Yo pongo cuatro palitos Que después puedo hacer así Que puedo hacer cositas O sea que puedo dibujar Lo que sea Palito, palito De sus víctimas Por ejemplo Palito, palito Palito, palito Pereira Palito, pereira Palito, pereira Palito, palito Palito, palito Palito, palito De la policía Y es pie Gracias Hablemos de la policía Nos vamos a cerrar largo Bueno Masivo fracaso de aspirantes Ingresar a la policía ¿Les cuento a los dos? Ah, sí Sí Ehhh Terrible Y eso que bajaron las pruebas de admisión En el tema educativo Viste que ahora con tercero aprobado Cuarto Cualquiera te entra ¿Sabes sumar? Más o menos Bueno, no importa Dale para dentro Pedido de inscripcional Se presentaron en Cerro Largo 680 aspirantes Sí, bastante Bastante gente tiene ganas de ser policía Para 40 cargos vacantes Bueno Cifra superior el año pasado Porque El año pasado han sido unos 500 No sé cuánto Poco pasaron el primer filtro ¿Primer filtro cuál es? No Ese que están pensando no Las pruebas Son cada vez más estrictas Dijo el encargado de la escuela de policía local Comisario inspector Richard Lima El Richard Bola Lima Oh, no sea malo Emelo, sos Lima o Sarabia Bueno Hoy tienen que pasar la prueba Los 367 que superaron la primera prueba Pasan a la siguiente prueba La primera prueba, ¿saben qué consistía? No El famoso test de Cooper Todos hicimos el test de Cooper Sí, claro, sí El test de Cooper El primer filtro que se pide es la resistencia y velocidad Vos tenés que correr 2400 metros si sos varón 2100 metros si sos mujer Tiempo 12 minutos 12 minutos Para recorrer esta distancia Bueno De 680 Solo pasaron 367 Vos mirá la foto Estaba muy mal, ¿eh? Estaba vos Alguno pasadito de peso Estaba No, mirá las fotos del que publicó El País hoy Y claramente hay gente que está Ah, está No, ¿qué querés también? Que dije Yo voy a hacer Yo quiero trabajar ahí detrás de la oficina Con la computadora Con la seis balitas No, no Pero tenés que superar la prueba Respecto a la cantidad de notados Para cubrir las vacantes de la jefatura De Cerro Largo El año pasado La vez pasada se presentaron 530 Esta vez son casi 700 Pretendemos que los que salven Tenga mayor posibilidad de regresar Por ese motivo Que estamos contentos Porque no es tanta la cantidad de notados Y las pruebas son cada vez más estrictas Dijo el hombre Un optimista que La mitad de la gente no pudo pasarle el test de Cooper Y está contento por todo lo que Aflojale al Ticholo Melense No me doy otro vez Tichol No me doy otro vez Tichol Y pasemos al siguiente tema Porque ayer les comentaba Sobre Puerto Alegre Puerto Alegre Río Grande del Sur Cuatro personas desnuditas Corriendo por la ciudad Y que no saben muy bien que es Porque en 11 días Cuatro personas aparecieron desnudas Bueno Tres de ellas estuvieron Las mandaron en cana Y las llevaron para el psicólogo Para que te analices Mija Bueno Pero una no la pudieron agarrar Corría más rápido Desnudita corriendo Por la ciudad Y Es todo un tema Este en En Porto Alegre Que Está en la discusión Que un tipo Una revista Un vivo Un gran vivo Después de estos casos registrados En Porto Alegre Y la discusión social Importantísima Que hizo Un juego Para la computadora Tetris No Es un juego Que es Un policía Tiene que correr A una mujer desnuda No se sabe Si es una moda O es una campaña O no se sabe Que es esto De las personas Corriendo desnudas Por la calle De Porto Alegre Entonces Un tipo Que hizo un juego Cuya protagonista Es una mujer rubia Que se dirige a la ciudad Huyendo de un policía Ahora la moda Es atraparlo Sé un corredor profesional Desnudo Escapar de la guardia Esquivando obstáculos Dice la descripción Del juego Desnudo Racing POA Disponible ya para Android Y en Google Play Que puede jugar Con quien Ya me lo bajo Ya me El juego fue realizado En 24 horas Por una persona sola A continuación De ver toda esta situación Que se dio En Brasil Hasta el momento 6 personas Han valorado el juego Que es un Por medio bastante increíble Para una cosa tan rápida Que sucedió En la última semana En Porto Alegre Se registraron 4 personas corriendo Y Alguna gente cree Que se trata De una campaña publicitaria Para algún producto Que puede ser de correr Zapatos deportivos O algo así Porque todo lo único Que tenían Era el zapato deportivo De energizante Alguna cosa Por ese lado viene Pero mientras tanto Este hombre Ya aprovechó El filón Y se mandó El juego Para que agarres A la muchacha Desnuda corriendo Así que O capaz Era un degenerado Que quería ser Gente desnuda En un juego Y ya está Está bien Capaz que era este El vivo Que tenía la idea Entonces Internautas Están jugando A agarrar A la muchacha Desnuda Mientras Especulan De qué se trata Esta campaña O esta cosa rarísima De qué se trata De esta